Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenidos a un nuevo vidrio aquí en vuestro canal y estamos en las noticias de videojuegos. Ese vídeo en el que hablamos de todas las cosas que están aparte de League of Legends. Hoy tenemos bastante chicha ya que CSGO se ha vuelto gratuito y además le han puesto un modo Battle Royale. Fortnite entra con todo en la temporada 7 y también hay algunas filtraciones. La tienda de Epic parece ser una cosa brutalísima y como no, los de Game Awards que han tenido su gala en la que ha habido algunos previos muy claros pero en la sección de eSports personalmente creo que hay algunas cosas a mejorar. Sin más dilación, vamos al meollo, vamos para adentro con esta semana muy cargadita. Comenzamos por el bombazo de la semana, la nueva tienda de Epic. Esto parece que no puede ser algo tan gordo o en una nueva tienda pero es que hay que tener en cuenta quién está detrás y la posición de Valve, los creadores de Steam. En primer lugar, Epic Games. No solamente los creadores del Fortnite, sino del Unreal Engine. Uno de los motores de videojuegos más utilizados, más conocidos. Se puede decir que competencia de Unity y que muchísimos estudios, tanto amateurs como estudios profesionales, estudios ya más desarrollados, utilizan para crear sus videojuegos. En esta tienda habrá un porcentaje de ingresos para los creadores mucho más alto y además también permitirá incluir algunas cositas para tener relación más directa con creadores de contenido como por ejemplo lo que puso Fortnite de que podía hacer que los creadores obtuviesen algo del beneficio de la gente cuando compra dentro de sus propios videojuegos. ¿Esto por qué llega así? ¿Por qué llega como este bombazo? Porque bien, Valve hasta ahora, Steam, estaba dando un 30% para ellos. Estaban dejando solamente un 70% para los jugadores. Una tarifa bastante alta. Ahora, para los más grandes, la han reducido hasta un 20% ya que estamos viendo a muchas compañías hacer sus propios launches y desligarse poquito a poquito de Steam. Steam ha tenido días muy buenos. Steam ha conseguido pues muchísimas cosas por el mundo de los juegos en PC pero sí que es verdad que ocurre como le pasa a muchísimas cosas. Estaban demasiado cómodos en su trono. Estaban dejando un poquito de lado lo que es la innovación y ha llegado ahora Epic y da un golpe sobre la mesa. ¿Cómo se desarrollará? ¿Qué veremos? Pues bueno, en general podemos decir que para nosotros, la audiencia, todo va a ser positivo y para la gente que crea juegos entre los que, bueno, con Bitbox me puedo incluir aunque no esté actualmente como parte muy activa del desarrollo pues también va a ser muy bueno ya que el poder tener varias plataformas para elegir que compitan entre ellas va a hacer que al fin y al cabo pueda obtener mejores condiciones. Imaginaos que en vez de estar solo en la tienda de Apple en móvil o la tienda de Google, dependiendo de la plataforma que utilicéis estuviesen distintas tiendas. Sería espectacular. Después, siguiendo con el Fortnite pues tenemos la temporada 7 con este mapa invernal y una cosa que a mí personalmente me encantan los aviones. El hecho de que tenga esa tercera dimensión mucho, mucho, mucho más enfatizada pudiéndote moverte con el avión ya no solamente con las construcciones me parece una auténtica churada. De hecho, me gustaría que sacasen un modo en el que hubiesen muchísimos más aviones que te garantizasen prácticamente un avión por persona. Además, también tiene el modo creativo para el que han contado con algunos youtubers pues no tanto de Fortnite sino también de Minecraft especializado en crear mundos, crear cosas. Esto puede parecer porque habéis pillado gente de Minecraft pero hay que decir que por mucho meme que salga con el Minecraft hay gente, como por ejemplo el Manu muy buena haciendo estas cositas creando nuevos mundos. También van a poner una zona en la que algunas de las mejores creaciones de la comunidad saldrán dentro de partidas normales. Esto me gusta mucho, de verdad. Me parece un puntazo muy, 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 muy grande para Epic. Fortnite tiene muchos fallos tiene algunas cosas que no me gustan demasiado especialmente en el apartado competitivo en el apartado de eSport el matchmaking es un poco... Creo que también, pues deberían para la gente que es un poquito más mala hacer un matchmaking mixto en el que haya algunos bots y tal para que te sientas mejor para mejorar un poquito la experiencia del usuario ya que si te tira unas cuantas partidas sin matar a casi nadie o muriendo más o menos rápido en cuanto va a una refriega al final le quita el gusto al juego. Esto lo hace muy bien, por ejemplo, el patchy móvil que consigue pues metiéndote algunos bots en la partida que en las primeras partidas vaya adaptándote vaya pillando tracción y después entra directamente. ¿Podría estar algo así guay para el Fortnite? Podría estar para asegurar que toda la gente mata pero de todas formas lo prioritario para el juego es que también metan unas rankers el juego ya las está pidiendo y la forma en la que se han hecho un poquito chunga algunos torneos como por ejemplo el clasificatorio al Winter Skirmish pues dan a ver que eso que hace mucha, mucha, mucha falta que Epic se ponga las pilas. Hablando de Epic también tenemos a Thanos que va a volver va a volver Thanos sí se ha descubierto en los archivos del juego que han cambiado algunas cosas respecto a los modelos y los assets que hay para el villano de Marvel. Esto quiere decir que junto al trailer de Avengers 4 o quizá directamente para cuando salga la película pues podremos ver a ese villano tan carismático de vuelta ese modo especial con algunas mejoras para el título de Epic. Ya yéndonos un poquito de Fortnite pero quedándonos en el género de los Battle Royale tenemos a CSGO Danger Zone el nuevo modo Battle Royale del Counter Strike Global Offensive. Además el juego pasa a ser completamente gratuito algo muy importante para un juego que aspira a ser un eSport pues de cierta repercusión que tenga cierta amplitud de jugadores. La mayoría de Player Base la gente vieja la gente que está más dispuesta a gastar en el Counter ya compró el Counter en su momento y la gente que esperan atraer con esto pues serán esos jugadores más jóvenes que se puedan aficionar al juego y después entrar a su escena competitiva cosa que me parece muy, 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 muy acertada. En el modo que tenemos de Battle Royale es un Battle Royale muy pequeñito de 16, 18 personas según vayamos solo duro trío y básicamente lo que tiene innovador es que cuentas con una tablet en la que puedes pedir armas puedes pedir que por un dron te manden armas que te manden medicinas etc. También vas encontrando cosas por el camino encuentras dinero la munición eso sí escasea muchísimo y el rollo que tiene la fantasía que tiene es que básicamente pues sois unos prisioneros allí metidos en una isla y el último que salga pues saldrá con vida el resto que se lleguen ahí y que se maten me gusta el rollito Battle Royale aunque tengo que decir que obviamente juegos como el Pug juegos como el Fortnite pues son mejores Battle Royale que el Battle Royale del Counter esto simplemente por un añadido que no está mal de todas formas lo de que sea gratis sí que es muy 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 gordo después siguiendo también con los Battle Royale hablando del que no faltaba el Pug va a tener el 19 de diciembre en PC ya de vero para las consolas el nuevo mapa invernal la verdad que vayan metiendo pues mapas nuevos siempre se agradece que vaya habiendo cierta diversidad aunque creo que debería ocurrir con este juego lo que ocurre a veces con el Counter Strike que vayan rotando los mapas si hay 4 mapas me parece guay me parece chulo pero más de 4 mapas quizá pueda ser algo problemático quizá tener más de 4 5 te lo puedo comprar debería ya haber como algunos mapas que van entrando en rotación un mapa o dos que se queden como mapas principales un mapa pequeño que rote y otro mapa grande extra que vaya rotando algo así podría venir muy 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 guay para el título después también tenemos la noticia de que Wizards va a invertir muy 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 fuerte en el Magic Arena quieren hacer el juego Unisport quieren llevar lo que es las cartas Magic al mundo competitivo y darle un público más amplio es cierto que al ser las cartas Magic y un formato físico en esta época pues tienden a ir retrocediendo poco a poco y no quieren perder el ritmo la gente de Wizard of the Coast me parece bien me parece guay Magic es un juego de cartas espectacular el mejor juego de cartas y sí que puede ser algo complicado ya que no es tan visualmente atractivo como Fortnite y es un poquito más oscuro un poquito más elaborado también las ilustraciones que decir que son maravillosas pero claro es un juego que tiene una fantasía podríamos comparar Heston podría ser un LOL Magic podría ser un Dota veremos a ver cómo sale pero personalmente espero que le vaya muy 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 bien también se ha anunciado el Joker de Persona 5 para el Smash y eso es algo muy positivo ya que tenemos ahí el adelanto de que Nintendo va a meter más personajes yo ya sabéis lo que estoy haciendo rezando fuerte intenso y hardcore porque metan a alguien del Golden Sands y si además meten a alguien del Advanced Wars ya cojo Nintendo le hago un altar y le rezo todos los días después metiéndonos en la The Game Art Wars en la gala de The Game Art Wars juegos que tenemos que destacar pues bueno vuelve el Crash Team Racing ese juego tan 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 divertido de carrera con los personajes de Crash Bandit Q remozado con un nuevo aspecto adaptado a los nuevos tiempos después también tenemos ahí un pequeño teaser del que no podemos sacar demasiado relativo a Dragon Age 4 y otro juego The Outer Worlds de los creadores del Fallout original y del Fallout New Vegas es decir juegazo este juego no tiene una atmósfera tan 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 oscura como los Fallout se podría decir que se le ha puesto una pizca de Borderlands al universo de Fallout y se lo ha hecho un poquito más loco el juego parece prometedor parece guay por ahora pues hemos podido ver ese trailer lo hemos podido ver muchísimo más y me parece que tenemos que esperar bastante 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 si Fallout 76 pues fue un poquillo una pequeña decepción fue algo que mucha gente lo esperaba quizá un juego con el que los de Bethesda pues se han querido pasar de realista y no han venido bien no han sabido ejecutar un juego que se sostenga como un todo aunque he de decir que para echar tu ratito a mi me parece un juego que está entretenido aunque no sea el GOTY así que con este juego con este Outer Worlds podemos esperarnos algo muy chulo crucemos los dedos porque así sea y también tenemos que destacar a Atlas de los creadores del Ark Survival Evolved ¿de que va Atlas? pues básicamente yo tampoco lo sé hay magia hay pirata de hecho hay mucha acción de pirata hay también criaturas marinas gigantes tenemos algunas batallas también terrestres en definitiva yo no sabría muy bien cómo encajarlo va a ser un MMO masivo han hablado de servidores de hasta 40.000 personas y a mi básicamente a lo que se me viene a ocurrir con magia pirata cosas raras es vamos a coger One Piece le damos una vuelta lo ponemos en vez de con un tono anime con un tono realista y lo metemos por ahí un matiburrillo que puede parecer algo extraño pero a lo mejor sale un señor juegazo no podemos descartarlo y como siempre habrá que ver a ver qué es lo que sale hablando de los premios en sí pues bueno el Red Dead Dimension 2 se ha llevado muchísimos premios y eso a mi me chirrió un poco ¿por qué me chirría? porque un juego que ha utilizado el crunch y que además abiertamente se han mostrado orgullosos del crunch creo que debería ser un poquito más castigado en una entrega de premio el crunch básicamente es un fallo completo y absoluto del management es cuando en una empresa pues ven que no llegan a la fecha y lo que hacen es en lugar de contratar más gente pues hacen que la gente tenga jornada de trabajo mucho más larga en ocasiones son pagadas en ocasiones no son pagadas el peligro que tiene esto es que los empresarios pues no son tontos y tampoco le puedes pedir a todo el mundo que sea un ser de luz si el crunch se normaliza en una industria y en la industria de los videojuegos por desgracia está normalizado aunque se está luchando en contra de eso si a ti te piden trabajar 13-14 horas al día yo en un proyecto personal trabajo 13-14 horas al día lo que haga falta pero si estoy en una empresa y alguna vez trabajo eso para sacar algo para llevarlo adelante y tal por mi iniciativa guay que me lo puedan exigir ahí es donde está el peligro habrá empresarios buenos que no lo exijan pero habrá otros que dirán si otro lo hace que voy a ser yo el tonto que no lo aproveche ahí es donde está el peligro es mi pequeña crítica a Red Dead Dimension que por lo demás si queda un juego muy 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 bueno y la gente que lo ha hecho pues ha hecho un grandioso trabajo pero el que se ha llevado el goti ha sido el God of War y la verdad que vamos a decir un juego muy muy bien ejecutado y merecidísimo después Ninja se ha llevado el premio al mejor creador de contenido estábamos ahí todos por Willy Red pero no ha podido ser madre mía Willy y en los premios de eSports aquí tengo un poquito de controversia que mejor juego de eSports se le hayan dado a la Overwatch la Overwatch League ha salido bien pero bueno vamos vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí después que el mejor equipo se lo hayan dado a Cloud9 de LOL vamos a dejarlo ahí si se lo da a Cloud9 como mejor organización te lo compre mucho ya que este año para Cloud9 ha sido espectacular pero como equipo individual Cloud9 de LOL eso sí el mejor coach para su entrenador Ripper me parece muy aceptado que un tío consiga que un equipo que básicamente son cuatro tontos pegándose cabezazos contra el teclado lo convierta en un semifinalista del mundial porque es que cuando empezó el split de verano eran cuatro tontos pegándole cabezazón teclado y consiguió decir oye no sois cuatro tontos ¿por qué estáis haciendo como si fueseis cuatro tontos pegándole cabezazón teclado? consiguió manejar el roster bajar a jugadores a la academia subir a otro ir probando cosas y al final el resultado que ha obtenido muy, 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 muy muy merecido también pues Shox host del año también Shox es simple y absolutamente genial y para terminar para jugador de eSports en general no viene de Shooters no viene de MOBA EFURRY SonicFox SonicFox se ha metido este año en los juegos de lucha a full el jugador obviamente tiene mucha trayectoria detrás pero este año ha sido su año estrella en el que ha ganado todo ha ganado un montón de torneos se ha coronado como el mejor jugador de juegos de lucha de forma indiscutible y que también le den el reconocimiento a mejor jugador de deporte electrónico en general teniendo en cuenta que ha conseguido imponerse en muchos juegos distintos pues no me parece nada desacertado además el rollito que tiene el tío de que cuando gana se pone así el traje de furry y tal es un rollo divertido un rollo que a mi me parece guay me gusta y trae una cosa distinta trae una cosa chula que personalmente me parece muy divertida muy chula muy entretenida y por último se ha revelado que la Xbox Scarlett la sucesora de la Xbox One tendría 4K y 60 FPS Sam Matthews el jefe de Xbox pues lo que ha comentado también es que no va a ser tan importante el hardware de cara a las futuras generaciones que deberíamos ver de aquí a año y medio largo un par de años estoy muy de acuerdo en ese punto ya que creo que las consolas principalmente en lo que se diferencian en lo que tienen que buscar diferenciarse para que el PC no les coma más y más terreno es en tener exclusivos ya de cara al futuro pues bueno quizás podamos pensar en que las consolas a lo mejor sean incluso un accesorio para nuestros ordenadores pero eso por ahora es futurología y en la siguiente generación no espero que las consolas tengan cambios enormes respecto a lo que hemos visto en esta y bueno gente eso ha sido todo espero que el vidrio os haya gustado si ha sido así ya sabéis no olvidéis dejad vuestro like un besito compartirlo con vuestros colegas y por mi parte poco más que añadir muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla y nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente vídeo según parte de la vaina adiós si no quieres perderte nada ya sabes dale a la campana y bueno en el momentito de los turugatos panza arriba aquí ya sabéis donde os quedáis ese 10, 15, 20% va variando según el vídeo que sois los fieles los turugos de verdad pues lo que os tengo que comentar es el hecho de que vamos a tener estos vídeos si todo va bien con más frecuencia el experimento que hice con un vídeo de estos me dejó ahí pero este vídeo a no ser que vea que es una auténtica masacre y no le gusta a nadie sí que será el primero de los que vayamos haciendo más semanalmente estoy viendo formas más rápidas de hacerlo de poder editarlo ahí chunchun super fast y que no tenga que estar inodus con esto y él se centre solamente en la parte de full 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 hacer los gameplays ahí super guapos y ya está simplemente eso espero que os mole que esta sección se quede de forma periódica seguramente será eso los sábados cuando suela estar y por mi parte ya sí que sí nos vamos viendo en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo vaya la vaina adiós día ya está Gracias por ver el video.